¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el retorno del señor Dean. Soy el fangobro, dueño del canal y ahí siempre con la inestimable compañía de Laurier. ¿No os parece súper fascinante cómo en el primer vídeo la lía y se olvida y ahora ya no se olvida más? Es bastante mágico. Hoy me he puesto yo delante como los burros. No olvidas que soy la de mala educación. Obra Dean, obra Dan, obra Dubi Dubán. Ahora que hemos publicado el primer vídeo, en el momento en que estamos grabando esto, se ha publicado, nos hemos fijado de que Abigail, la mujer del capitán, en su escena de muerte grita ¡Martín! Efectivamente. Y entonces nos estamos preguntando si hay un Martín, igual podemos descubrir ya quién es. Y vamos a básicamente repetir la escena de la señorita. Bueno, pues así. Y ver a ver si sabemos quién es el tal Martín. ¿Se ve a este señor? Sí. Yo sospecho que tenéis a ese señor porque específicamente le dice Martín, No, no, ven aquí, ven aquí. Si miras el diálogo de ella, Martín le dice algo así como Señora, venga para acá que se va a matar y se mata. Ha perdido la cabeza bola dentro. Quiero ver dónde estás, está abajo cubierto, venga aquí. No, si tiene toda la pinta de que es este padre. No, pero si clicas en desconocido... Sí, le podemos poner su nombre en principio. Suena a tercero oficial. Vale. Porque es un señor. Y no, no tenemos más Martins. O sea, es Martín, tercero oficial, Inglaterra. O sea... Sospechamos. O la señora estaba gritando... Yo lo tengo bastante claro porque nos dejan. O sea... O la señora estaba gritando a Martín y vino Pepe y la rescató. Está en la muerte de Abigail y es la última vez que aparece. De momento. Porque luego viene el capítulo... Ya, ya, pero en plan cronológicamente digo. Negociaciones. ¡A putes! ¡Espera! Desaparecen negociaciones. Espera, 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 que me acabo yo de dar cuenta de que Negociaciones está antes de la fuga y de conclusión. Sí. ¡Me cago en la mar! Eso me refiero a que... Martín desaparece en Negociaciones. ¡Uy, Martín! O en la fuga y no lo hemos visto. No, porque la fuga la hemos hecho entera. ¡Uy, Martín! O sea, el 9 y el 10 sabemos quién ha muerto y quién ha desaparecido. Y ninguno de los dos es Martín. ¡Uy, Martín! Bueno, venga, vamos a seguir con la historia a ver si tenemos suerte. O sea, Negociaciones acaba de repente de conseguir unos puntos de interés. ¡Uy, Martín! Vamos a seguir con... ¿Qué vamos a hacer? O sea, nuestro plan era venir a ver quién era Martín. Claro. Tenemos más planes. Pero es que luego tenemos que ir a ver... Al capítulo 1, la muerte de la vaca. Claro. Que ahí paramos porque dijimos, no, no, no. No, porque estábamos en otro capítulo y no queríamos ir al primero. ¿Con muertes de ganado, no? A ver... ¿Dónde fue eso? Creo que es ahí abajo. ¿Es este? Sí, es este que se lo llevaban a rostros. Sí. Material nuevo. Esto era el primer capítulo, que era el de tranquis, ¿no? Lo hemos reducido nosotros. Capítulo 1, picnic en el parque. Con cadáveres. Y todavía nos queda otra bodega, chaval. Bueno, bueno. Todo mal. No, ya habíamos llegado. Hay otra más abajo. Alguien tose. ¿Y bien? Lo mismo que el otro pago. Una enfermedad pulmonar. No es tisis. El frío la ha grabado. ¿Se extenderá? Si así fuese, la tendríamos todos. Debieron contraerla en la casa a las car. ¿Qué? Acabo de pasar revista a la tripulación. ¿Y todos están sanos? ¿Y él? No. ¿Qué posibilidades tiene? Le he dado algo de laudano. Muy útil. Ya veremos. No, no. Esta es la persona que se murió. Y se murió enfermísima. Sí, esta igual es el médico. Ah, pues este confirmó que es el médico, ¿no? ¿O qué? Confirmado. Hombre, pues a ver, dale. De este señor no sabemos nada. Sabemos que sabemos quién es. O podemos saber quién es. Vale. Y que está muerto. ¿Cómo llegó hasta él? Sé que hay un botón que te lleva a su página. Pero no tengo... Hay una forma más fácil de llegar, pero no sé cuál es. En la fuga. Se piró. Desapareció. Se fue en la barca. Y creo que el tío que le está preguntando es el tercer oficial que ahora sabemos que es Martin. Ahora miremos. Pero yo creo que a este lo podemos poner doctor ya. ¿No? Sí. Yo diría Henry Evans, cirujano. Por ahora se lo ponemos. Si resulta que no es, pues no es. Sabemos que desapareció. Ya miraremos más adelante todo el tema de exactamente... Sí, Henry Evans. Digo Martin. Aquí está. Este señor lo hemos visto antes, pero no sé ni dónde ni cuándo. Y deberíamos saber quién es yo. Murió decapitado por una horrible bestia. Ah, en la barca. Ya podríamos saber quién es. Bueno, en dos, tres, debería ser un poco difícil. Bueno, porque era lo de que nos daban la pista de que era ruso y no sé qué. Yo tiraría. ¿Tirarías? ¿En qué sentido? Que seguiría haciendo muertes de este capítulo. Sí, sí, sí. Creo que alguien ya ha muerto. Supongo que en una página anterior veremos quién es. Estos son los... Creo que son más gente china. Bueno, este no sé. No, no parecen chinos ni un poco a él. Este? El sombrero es súper típico. ¿Pero el bigotico? El bigotico es su cara. Parece más Oriente Próximo o algo así, ¿no? Vale, yo lo siento. Yo he visto este sombrero en dibujos de chinos. Igual son dibujos racistas, ¿o qué? ¿Quién es el que te diga? No discuto. En Tintín y el loto azul, creo que era. Estaban China, llevaban esto. No discuto. ¿Enfermedad? Espera, espera. Sí, bueno. Trágica enfermedad. La enfermedad era trágica. No sabemos qué era, pero trágica era. Uy. Yo me espero. ¿Puedes entrar un segundo en la muerte de este señor que acabamos de ver? Estoy en ella. ¿Puedes abrir la página del libro de este señor que acabamos de ver? ¿Me suena este nombre? O sea, han dicho la casa, la no sé qué. Yo creo que es la casa de esta gente. Que son gente aristocrática. Puede ser, pero bueno en todo el libro. Vamos a mirar un poco qué hay, a ver si vemos algo más. No sé, no te digo que cierres esta muerte. Te digo que abras la página, simplemente. Porque me da la sensación de que estamos usando poco eso. Dale a siete personas presenciando su muerte. Te dice quién es. ¿Las hemos visto a todas? Estas las hemos visto todas. Digo porque puede ser que a veces haya alguna persona escondida detrás de una puerta o en alguna movida y esto nos debería decir que está ahí. Bueno, entiendo. Y lo estamos usando súper poco. ¿Puedo subir? Voy a tapar. Pues dale. Sí, 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 efectivamente. Directamente. ¿No era un burrito? ¿Era una persona? ¿Qué burrito has escondido tú? No tengo por qué responder esa pregunta. ¿Ves que había otra para abajo? Pero esta ya la hicimos. Esta es la que tiene esto. Ah, es verdad que se mueren los... Que era lo de que morían ahí los cangrejos. Hay un trozo de pierna. Sí, 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 totalmente es cierto. ¿Dónde está esto? ¡Burrito! Ah, ahora sí. Llegar a un punto que no distingueremos un cadáver de otros y no podremos entrar en sus escenas. Es súper verdad. Porque ya no recordaremos dónde está cada uno. ¡Deja de mentir! En ruso. Ocupes esos asuntos. ¿Sid? Eso no era ruso. ¡Sid, levanta! Eso es árabe, creo. No, no es árabe. Bebe algo. O sea, entiendo lo que quieres decir. Es oriente próximo en alguna parte, pero no es. Creo que es indie. No estoy segura. Vale. ¿Qué te va a entrar? Siet, a ver si es tan fácil. Solomán Siet, India. Vale. ¿Sí, no? Sí. Pero no hemos visto... Su muerte no, todavía no. No, pero le he llamado por el nombre de su lirigo enfermo, así que yo digo, tiro para adelante. Pero estaba gritando algo en ruso. Deje de mentir. ¿Este pavo? Este creo que también es... ¿Ves que si era bigote? Sí, sí. A la que le veo bien, sí. Y sí, sí, no. Es... Que no sabemos su nombre, así que... Ni cómo apareció. Ah, sí. Se le cayó la camilla encima. Ay, ¿por qué no la apuntamos? ¿Aplastado? ¿Aplastado? Sí. ¿Carga? ¿O aparejo? No, aparejo es del barco. ¿Bestia? La camilla tiene la bestia encima. Claro, es... Yo... Venga, va, bestia, va. Claro, no es una carga exactamente. Venga. Se nos deja por mano. No veo por qué no. Uy, este es el otro que está a punto de palmarla, ¿no? Sí, el que murió por enfermedad. O sea, a este le quedaba un telediario. Pues sí. Uy, espera, en esa camilla había otra persona. ¿Ves? ¿O qué es eso? Son números. No tengo muy claro. Parece que te lo señala el juego, pero... 53... 53. Igual es importante para algo. Sí, igual luego nos dicen... En la camilla 53 duerme señor González Pérez. Pérez González. Ah, sí que tienen todos números. 54... X... X, muy bien. Y... 51. Pues serán las... Como las habitaciones del barco. Sí, sí, sí. No, no sé, yo digo, la confusión es el X. Es 51, 54, 55... Creo. No sé. Bueno, parte 1 ya. El cadáver fue movido tras su muerte, te explican. Solomon sí es marinero... Por enfermedad también, ¿no? Aquí, enfermedad. Vale. A ver. Pero lo de deje de mentir es sospechosísimo. Ocúpese de sus asuntos. Seed, levanta a beber algo. Deje de mentir. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué creo? Creo que el que grita, seed, seed levanta a ese señor que va con el farol, que le dice, bebe algo, y lo de deje de mentir, ocúpese de sus asuntos, está sucediendo como conversación de fondo. Mientras pasa esto. Porque sonaba bastante en el lejos. No hay más cadáveres. ¿Esta gente se tapa mucho o son cadáveres? Yo duermo así. Eso no me dice, ¿eh? Pero es una no muerta. Es súper, ¿verdad? Está hacia allí, hay gente de... Claro, había muchísima gente. Puede que estos sean los de deje de mentir, considerando que están jugando a cartas. Puede ser. Uy, este señor, sí. Y este creo que es... Mixtel es la primera vez que lo veo. No, el otro, el de la... Ah, ¿este grande? Sí, este es... Este muere... Intentando evitar que se suban a gente de salvavidas y tal, sí. Un tatuaje de una señora. ¿Y si seleccionas...? No me deja, porque no. Puede que sea porque no le veo, pero quizá más adelante, cuando vea a alguien con esto y le reconozca por cara, ya me aparezca esto. Puede ser. La cuestión es que... Muy... Esto está muy claramente para que veamos el tatuaje. El tatuaje de la señora es un poco una... Una puta mierda, sí. Pero bueno, que no pasa nada, que no juzgamos los... Ya, macho. Las piernas de Dios. Bueno. Ah, no, claro, que no... No hay más cadáveres. ¿Tres? Ah, vale, si salimos de aquí termina el capítulo. ¿Sabes que quieras ver algo más? No. Son solo dos partes este capítulo. A ver, tres. Una, dos, tres... Y... ¿Qué tal? Porque es la época de calma en la que solo han matado a una vaca y gente ha muerto de enfermedad. Oye, pues sí. Capítulo dos. Se nos mueren dos personas de una enfermedad. Dos muertos. Tres muertos. Y la vaca. No, la vaca no tiene capítulo. ¿Qué sí, hombre? Parte uno. Parte dos. Ah. Gente, la vaca. Yo no sé por qué en el tres se estaba viendo algo. Y no era. Vale. Pero vuelve a mirar un momento el diálogo de la vaca. Un segundo. Ahí ese diálogo nos está diciendo. Aquí está el carnicero y nos está diciendo que aquí hay un oficial llamado Charlie. ¿Por qué un oficial? Pues se encuentra bien señor. Vale, ahí. Esos tres. Creo que lo que se encuentra mal es este. Vamos a decir que es Charlie. Lo que pasa es que miramos y había más de un Charlie. Ah, pues sí. Creo. Lo podemos mirar. Charles Miner. Condestable. Charles Hesrich, que es un alférez. Vale, sí. El problema es que los dos son oficiales. Sí. Los dos son Charlie y los dos son alférez. O sea, alférezes oficiales. Y al carnicero lo tendríamos que marcar. Es que no sabemos cuál es exactamente. Sí, eso es verdad. O sea, no es cierto. Es probable que sea... Si la cosa está en que uno... Este tiene un poco pinta de ser el... Pruébalo. Pruébalo un momento. Ponle que es el carnicero. ¿Murió quebrillado por los pinchos de una horrible bestia? Sí. Sí, que es el que murió en... En Pera, que hay una caracola aquí. Ah, no. No, ese fue el cocinero, que son distintos. Ah, bueno. Pero pruébalo. Ponle a ver si es el... Y si cuela cuela y si no, pues pa' casa. Ah, carnicero. Puede ser que sí, puede ser que no. Yo lo dejaría de momento. Es que igual no tenemos tres. Porque esto no nos lo tacha, ¿no? O sea, hasta que no... Sí que nos lo tacha. Ah, pues entonces... Sí, es que me preocupa que luego encontremos un carnicero, pero lo veamos ya cogido y no lo... Sabemos que está aquí. Vale. Interesante. Vale, pues lo podemos volver y venir a Charlie y decir... Marcamos a Charlie como oficial. Sí. Eso no nos quita ningún nombre. Pero nos dice que es oficial. Vale. No, pero está bastante cerca del resto de gente con sombrero. Una pregunta, ¿cuántos momentos tenemos completados pero sin validar? A ver, al azar, si los otros dos están bien, al azar podemos conseguir uno de estos. No, 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 no quiero conseguir cosas al azar. Vale, ya, yo tampoco, pero... Sigue, sigue. Ya está. Ah, vale, claro que no queda más que el resto. Vale. Tenemos dos que creemos. Tenemos dos rellenados. Sí, que creemos que están bien. Que creemos que están bien. Entonces, de la que rellenemos uno más correcto, se nos deberían validar hipotéticamente. Vale, acabamos de rellenar uno con el carnicero. Y no le gusta. Y no le gusta. Por lo tanto, vamos a seguir con... Vamos a buscar más cadáveres y vamos a ver qué tal. Sí, porque ahora mismo ya no sé dónde ir. Arriba en la bodega... O sea, tenemos que encontrar algo fuera de las memorias, en el propio arco. Arriba en la bodega, donde había tres cadáveres puestos uno al lado del otro... ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¡Parta! Tú la ves, porque yo no... Ah, mira. Escondida, atrás de la escalera. ¿Tres cadáveres dónde? Arriba, el cadáver de la señorita Lynn y un par de cadáveres más. Sí. Estaban todos apilados. Sí. Y me parece que no habíamos explorado mucho por allí. Por esa zona, digo. Digo, por el... O sea, que cuando vinimos a explorar, empezamos a explorar por el lado del capitán. Ah, vale. Pero no exploramos mucho hacia allá. Hicimos una pasada y no vimos nada. Pero hemos bajado por esa escalera. Vale, vale. Ah, vale. ¿Y nos hemos asomado por la parte de popa? La parte de popa es lo del capitán. Pues entonces por la parte de proa, yo qué sé, no sé de barcos. Es aquí. Es aquí. Si pudiéramos subir o algo. No nos parece. Sí, el tema es que no encuentro nada que no hayamos... Y los capítulos los tenemos todos. En principio, dentro de los capítulos no deberíamos poder encontrar más muertos. Así que deberíamos encontrar algo más en el presente. Por aquí arriba... Miramos... Está este señor. Está este señor. Por todas las partes. Esto miramos cuando vimos a un señor combatir la gravedad. Sí. Luego lo de las gavias, ya sabemos que si nos tiene que subir el juego no sube. Vale, sigamos. Abre puertas. Sí. Parece si cortamos hasta que encontremos algo. Venga. Cortamos hasta que seamos capaces de encontrar una persona muerta viva o ready viva. La puerta. ¿Qué le pasa? Que está abierta. Y hay algo en la ventana. Igual está el capitán por aquí haciendo el gumber. El capitán está muerto. Oye, ¿es una persona? No lo sé qué es. Pero está ahí. Creo que es una pierna. Es... Bueno, mira. Le damos, ¿no? Bueno, no se te ha abierto el reloj, ¿sí? ¿Sí? Ah, pues nada, no. Yo aquí no discuto. Está en la pantalla. ¿Qué coño es? Es un muslito. Han ahorcado un muslo de persona. Estén alerta. Yo creo que sí. Métanla en el bote. Debemos largarnos. La cabra. No. La señora Lynn. Están huyendo, capitán. Suelten a Marra y bajen los botes. La tripulación caerá sobre nosotros. Ríganse. Ups. Vale, están huyendo. Están secuestrando a la señora Lynn. Están secuestrando a la realeza. ¿Este es uno de los gos? No. ¿Qué le pasa a este pavo? Es el señor del tatuaje en el brazo. Ah, pues qué bien. Pobre hombre. Uy. No, esto está vivo. ¿Está vivo o está muerto? Ah, esto está en otro sitio. Qué bien. Ejí, este señor no suena. O sea. Les han pegado en la colozca. Cerditos. Ahora son cerditos y no cabras. Uh, hostia, este pobre señor. Pero le han dado un todo lo que viene a ser el... ¿Es una lanza? Sí. ¡Bigotazo! Pobre señor. Pues sí. Le han fallado. Vamos, no le han dejado nenuco por dos centímetros. Este señor parece triste. Nos ha estado cinco minutos buscando en el piso. Asesina... No, secuestro. Igual, igual, igual... Las dos cosas. Igual puede ser la dos. Uh, uh. El cofre. El cofre mágico. El cofre de los cojones. Bueno, sí, porque se cayó al vacío. Es verdad, no está donde murió porque se cayó. Entiendo. ¿Cómo pereció? Pereció, se cayó al vacío, o sea... Bueno, le pegué un tiro. A bocajarro. Sí, bueno, bueno. Más disparo que ahogarse, esto es verdad. No, ahogarse no, porque quedó colgando. Ah, claro. Que da su pierna. Pero tío, o sea, también te digo que quede de mal gusto que esto pasó en el capítulo 3. Has tenido hasta el capítulo 10 para bajar al muslito de persona. ¿Lo has tenido? ¿Lo has tenido o no has querido? Es donde está. Talo, talo. Espera, que le quiero ver el pie. Mira la cuerda. Aquí está. Pero la cosa es que... Esto pasa en el capítulo 3. Sí. ¿Le cortaron la pierna para que cayera el cadáver o lo dejaron ahí? Se descompuso. A eso me refiero. Por eso... Han estado 7 capítulos sin tocar el cadáver ahí colgando. O sea, lo que pasó entre el capítulo 3 y el capítulo 10... Le estuvo a todos tan ocupado que era lo típico de... Bueno... Tenemos que ir a... Yo tendría que descolgar el muerto de la ventana... Tenemos que probar esa ventana en el resto de capítulos. Pero claro... Es que es un follón... Es que estoy muy ocupado. Es que mira tú... Ah, pues otro muerto que... No habíamos visto a nadie ahí colgado. Ah, espera. Es el que ejecutan en el dibujo. Hostia. Hostia, todo mal... Cometió un asesinato... Y le fusilaron. Por eso asesinato. No sé, me acabo de inventar. Cometió un asesinato y le fusilaron. Vale, me cuadra. Pero esto es el capítulo 3. Sí. Y en el capítulo 2 murió la gente de enfermedad. No. No, es el 2. El frío cortante es el 2. ¿Y el... ¿Y el 1? No lo sé. Ah, vale. ¿Por qué recordaba yo que...? Porque estuvimos diciendo que en el principio. Entonces. Y asumí que era el capítulo 1. En el 2 se estaba muriendo la gente de enfermedad. ¿Y si no era enfermedad y era veneno? Porque si no asesinato me dirás tú... Bueno, vale. No, pero asesinato que igual mató a alguien que estamos en el... En el 3. Ya, ya, pero que no sé en qué página. Bueno, pues no ocurrió mucha cosa tampoco en el capítulo 3. Tarán. ¡Hog Senglau! Tras su confesión se le declara culpable del asesinato en Uncio Pascua. No, no ha hecho nada malo. Esta es Lim. Señora... Señorita Lim, es demasiado tarde. ¡Cállese! Como capitán de este navío... Y con la autoridad que me confiere la compañía oriental de las Indias... Y por lo tanto la corona de Inglaterra... Os sentencia a morir fusilado... Que si no... Te mataba yo. Que tengo mucha mano con esto. Esto lo está haciendo el capitán otra vez. ¿El capitán? ¿El capitán? ¿Matar gente? Sí, señor. Prepárense. El señor Wolfe lo ha saltado. El señor Wolfe es importante. Este es el otro guardaespaldas de Formosa. Que había dos. Mmm. ¡La cabra está suelta! ¡Y un mono! ¡Tienen un mono! ¡Y otra cabra! ¡Hay dos cabras! ¡Hostia! Este es el carnicero. Que va con el... Con el pincho... No, este es el cocinero. Que llevaba al pincho cuando se lo cargaron, creo. Sí. Sí. Y está con el que creemos que es el carnicero. Que tendría sentido porque está con... Así que igual los otros dos están mal. Vale. Y ahora repasemos, aquí hay un montón de gente. El danés... Un montón de gente. ¿Eso es un pingüino? Creo que es una gallina. Ah, qué susto. Es un pollo. Vale, digo, perdona. Yo hay muchas cosas... Estoy dispuesta a tolerar muchas cosas raras en este barco. En el pingüino dibujo la línea ya. ¿Dónde está el dibujante? Pues lo hizo desde este lado. Algún. No sé. No sé. Igual en la parte 1 vemos el asesino... Bueno, aquí no había muertos. El otro guardaespaldas, efectivamente. Este hombre es conocido. Hoxenglau. Ah, sí. Obviamente no habla. Hoxenglau. Entonces podemos tener también al otro guardaespaldas. Sí. Hoxenglau. Sí. Pasajero de Formosa. Y los otros... Ah, vale, porque no están por... Es que en la otra lista completa están ordenados distintos. Un poquito ahí me lío. ¿Fusilado? Baja. No, pero no, no. Tienes... Es distinto que te maten de un tiro que que te maten de fusilado. Fusilado. Mira a ver si hay otro... Fusilado no. Vale, baja. Pues nada, pues sí. Oye. Oye. Es que... Me está... Está diciendo que... Es que hay varias balas que no le dan. Solo hay una que le doy. ¿Podemos mirar cuáles? Dejadme... Cabrones, partad. A ver, es... Uh. Brennan. ¿Dónde está? No, esta bala se va. Es la que se va para el fondo. Esta se va. Y esta se va. Vale, pues Brennan. Es este. Pues venga. Ponlo a ver. Técnicamente es por orden del capitán. Ponlo a ver. Y si no te coge a Brennan, ponemos por capitán. Porque en este... Es el comodino. En este juego es... Si tú pon... Por capitán. Arma de fuego. Por Brennan. ¿Ese nos apelló? O no. No me acuerdo. Creo que era el nombre. Brennan Pérez, posiblemente. Espera. Nuncio Pascua sube un poquito para arriba. Nuncio Pascua era pasajero también. ¿Quién? El que ha matado a este señor. A este señor le condenan por la muerte. A este denuncio Pascua. Ah, vale, sí. Vale, deja. De Italia. Brennan. ¿No estábamos arriba, Brennan? No sé, depende de la lista. Mira, Henry Brennan. Era el apellido, no el nombre. Aquí. Creo que los otros dos... Uno de los otros dos está mal. Vale. Porque este estamos relativamente seguros. Aprovecha y ponle nombre a esta otra criatura. Que es el otro pasajero de Formosa. Ese chico. Y pero no sabemos qué le pasó. Sí, no. Esto es culpa suya, que proteger todos moriremos. Es al que disparan aquí. Le dispara a alguien. Tendríamos que ver el... Tendríamos que ver el sino. Acabamos el capítulo, pero quedémonos con que está esto. ¿Quieres que miremos los otros... O lo miremos adelante? Sigamos con el capítulo. Luego vemos qué tal. En el... Lo que dijimos, acabamos el... Acabamos dos capítulos en un capítulo. Ese es nuncio Pascua. Acabamos el capítulo. En este capítulo del vídeo, completamos dos capítulos del libro. Cortamos. Y en el siguiente, hacemos deducciones. O hacemos deducciones en este. He entendido tus palabras. Pero no los gestos. Pero no los gestos. ¿Los puedes repetir, por favor? No. Pero mi propuesta. Me gusta. Terminamos el capítulo aquí y hacemos los deduccionismos luego. El primer capítulo ha durado menos de los que esperábamos. ¿Otro burrito? ¡Burrito! ¿De cuando se molestaban en emburrotar a los cadáveres? Perdona, esto es tres segundos antes de que dejen de molestarse para siempre. Porque luego con el señor... Hay un enfermo que está... Hola. ¿Quién va? ¿Quién va? No, no sé, la tuya. ¡El asesino! Perdonen. ¿Quién es? ¿Hay alguien herido? ¿Eh? Señor Nichols. ¿Es usted? ¿Qué está haciendo aquí abajo? ¿Hola? ¿Sí? ¿Todo bien? Solo estaba ordenando un poco. ¡Cuidado donde pisa! No estoy haciendo nada turbio. Ah, o sea que no le mató el... Ah, no, en absoluto. ¿Le mató Nichols? ¿Sí? ¿Nichols? ¿Signor Nichols? ¿Dónde está? Que no veo cuál de los dos es. Este es el... Nichols, que será el oficial. Y... Y este es... Es muy el italiano. Es muy claramente el italiano. Sí, sí, sí. Sí. Podría haber estado haciendo así, con las manos, y comiendo pizza para ser más italiano que lo digo. ¿Está más arriba del todo? No. ¿Cómo haces? Sube, 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 sube. Sube más. ¿Sube más? Pues lo he perdido. ¿Es verdad? Yo juraría que estaba en la primera línea de algo. Antes estaba en la primera línea. Nuncio Pascua. ¿Cómo es tan ordenador? Nuncio Pascua, pasajero. Y el otro... No sé si tenemos ya su nombre. Nichols, ha dicho. Sí, pero que no sé si lo tenemos ya. Edwards Nichols. Sí, ya está. Lo tenemos completísimo. Ah, pues mira. Este está... Ah, Atacante Desconocido. Atacante Desconocido. Lo mató el otro guardaespaldas. Sí, ya... Claro, sí, ya lo sabemos quién fue. El que está vivo. Se cargó... A este le fusilaron y el otro lo mató porque secuestró a los otros dos. No, 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 no. Este pavo mató al italiano. Luego dijo que lo había matado uno de los guardaespaldas. Por culpa de este pavo mataron a uno de los guardaespaldas. Agarró a la señora Lin. Se la llevó. Le hizo todo el secuestro. Vio a las sirenas. Dijo, uy, la que hemos liado pollito. Volvió y dijo, no me matéis, no me matéis. Y dijo el guardaespaldas. ¿Qué? ¿Qué no? ¿Qué? Fue... Chotan. Porque Honsenglau estaba ya... Honsenglau es Alcán Colga. Sí. Y fusilado. Así que tiene que ser esto. Ahora sabemos cuál de los otros tres está mal. Somos unos genios. Somos unos genios. Somos unos genios. Ah, mira, así es. Este es el que nos deletrea. Comento. Y este también nos va a deletrea. O sea, está un poco feo... Está un poco feo alegrarnos de saber leer. Pero nos alegramos. ¿Te imaginas que no es estos dos y Lin? ¿Habría sido los tres? Bien. No me ves el puño. Bien. Vale. Nicol's eres... Luego miramos... Tenemos uno que está mal y ya miraremos por qué. O lo miramos ya. Nicol's estabas diciendo algo de Nicol's. Sí, estaba insultando a Nicol's de forma creativa. No, no. Ya me has interrumpido. Me has roto el flow. Pero... Le has cortado el rollo al emperador. Yo lo siento mucho. Lo puedes decir. A ver. No, ya está. Ya tarde, ya mal. No, no. Pero podemos dejar el capítulo aquí. ¿Por qué hemos hecho tres sinos? Porque somos súper listos. Y terminan el capítulo. De hecho, literalmente, los tres sinos han sido porque no... Bueno, no. No, uno no. El de segundo oficial ha tenido algo de mérito. Algo de mérito ha tenido. Sí, hemos atado hilos. ¿Encontró un sino desconocido? No. ¿Fue apuñalado? Es que no lo veo bien. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Que es un puñalito. Pues si fuera... Es que no lo veo. A ver. Yo asumo que es un puñalito. Sí, eso es un puñalito, claro. Signor Nichols. Que encima, mira, que el diálogo es en plan de... Oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Hola, ¿quién va? ¿Quién es? ¿Alguien herido? ¿Eh? Signor Nichols. ¿Es usted que está haciendo aquí abajo? Hola, sí, todo bien. Se lo está ordenando un poco. Ojo donde pisa. Venga, deje que le chaca, chaca, chaca. Deje que le ayude. Con esta deficiencia de hierro que tiene. El hierro es importante. Para la vida. Vamos a mirar cuál es el que nos falta. Igual lo pillamos deprisa. Este lo tenemos bastante claro. Este estamos seguros que es bueno. Vale, ¿qué decías? Que si le puedes cambiar... Ah, enemigo extranjero. ¿Qué enemigo extranjero era? Sí, queríamos que en bestias. Lo dejamos porque en principio solo tenemos dos. Vale. Así que el próximo que tengamos seguro, yo creo que tenemos otro. Y ahora vamos a salir. Mira, me cago en este juego. Sobre todo en este juego. Que cada puta vez que nos giramos hay un muerto. Este brillo me recuerda mucho al brillo que vemos en el presente. Es literalmente el brillo que vemos en el presente. Por eso te recuerda. Porque es el mismo. Está dentro. O sea, está dentro en el cajoncito. Y el señor estaba agarrando algo por arriba cuando se quemó el brazo. Que están robando las caracolas. Es la fuente de energía. ¿A quién ha matado aquí? Está inconsciente. Le ha dejado un muñeco. Y por eso luego le ha podido culpar. Pero le ha podido culpar. Pero si tenía un golpe de porra en la cabeza. Ya, pero el CSI no está muy baza. Bueno, sumo que no hay mucha más gente aquí. ¿Cuenta como testigo? Hombre. Sí, o sea, porque estaban. Concepto testigos es muy libre este juego. Pero fíjate que nos ha contado como bueno que le dispara Brennan. O sea, que si no hubiéramos sabido que era Brennan. No nos habría contado como buena la muerte de este pavo. ¿Cuál este? Sí. Ah, no, sí. Porque no habríamos puesto desconocido. Claro, o sea que ya son dos sinos que hemos sacado. Con un poquito de mérito. Aún así. Dos sinos. Un poquito de mérito. A ver, varios hemos sacado. Que somos muy listos. Sí, vale, varios hemos sacado. Bueno, pues nada. Fin del capítulo, ¿no parece? Asesinato. ¿Qué juego? ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Y una pregunta. ¿Qué? Sí, gestos, déjame. Lo que... No, déjame. Lo que brilla es una caracola que está en el puto fondo del mar. En el presente dices. Sí. Es que igual hay una sirena mirándonos. Igual hay... Todo este rato nosotros corriendo por el barco en plan de... ¡Uy, a ver qué es este muerto! ¡Uy, a ver qué es este muerto! ¡Uy, a ver qué es este muerto! Y la sirena. Pero... Pero Armando Munger ha investigado. ¿Qué está pasando? Igual sabemos quién mata a este. No quién es, pero... Tendremos que mirar quién está agarrando a Lynn porque no lo hemos mirado. Es verdad. Se nos ha ido completamente. No, porque hemos dicho que este era el capítulo de ver y el siguiente el de investigar. Pues este es el de ver y el siguiente el de investigar. Hay que ser consecuente. Pues esto está visto. Además, mira, hazme un favor. Busca la luz de la caracola. Y vamos a despedirnos de la sirena que nos está mirando. Sentimos mucho a ser tan corquís. No te acerques. Bueno, acércate, pero poquito. Espera, tú estabas ahí. ¿Nos puedes decir que ha pasado? Ahora despídete, pero para la gente que ve el vídeo. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. Nos vemos. Besí.